Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola preciado amigo, bienvenido al Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en Isaías el capítulo 38. El versículo 6 dice lo siguiente. Y te libraré a ti y a esta ciudad, de manos del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Sabes, en este texto encontramos una promesa maravillosa de liberación frente a un pueblo asirio que estaba amenazando. Asiria amenazaba y aquí Dios entrega una promesa de liberación. Yo no sé si tú en este momento te sientes amenazado, amenazada por alguna circunstancia, por algún acto, por alguna persona. Yo quiero que tú prestes atención y te libraré, Dios te dice, a ti y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria. Mira, esta promesa va de acuerdo con las profecías anteriores de liberación. No tenemos que olvidar esto. Dios destruye al ejército asirio por completo. Al enemigo, tú puedes leer esto en Isaías el capítulo 37, versículos 36 y 37. Y te libraré, le dice, a ti y a esta ciudad ampararé. Mira, la conexión de las dos promesas indica que una confirmaría a la otra. Cuando Ezequías recuperó su salud, pudo saber que Dios también lo libraría de los asirios. Pero quiero leer un poco más junto a ti. El versículo 7 y el versículo 8 dice lo siguiente. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acás, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Mira, esto es maravilloso. Acá hay una señal para confirmar la promesa. Dios le mostró aún más misericordia a Ezequías. Y Dios también te muestra a ti más misericordia en todo momento. Dios no tenía la obligación de dar esta señal. De hecho, Dios habría estado justificado al decir simplemente, Oye Ezequías, lo dije y tú lo tienes que creer. ¿Cómo te atreves a no confiar en mi palabra? Pero esto no pasó. En verdadero amor, Dios le dio a Ezequías más de lo que necesitaba y más de lo que merecía. Eso es también lo que Dios hace hoy contigo. Él te entrega más de lo que tú necesitas, más de lo que tú esperas. Recuerda que Dios nos muestra la misericordia todos los días. Debería ser suficiente, ¿no? Que Dios simplemente nos diga, te amo. Pero Dios hizo mucho más para demostrarte su amor. En Juan 3.16 se menciona y dice que, De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna. Jesús no solo te dijo que te amaba, Él te lo mostró con hechos, entregando su propia vida. ¿Cuál será la decisión que tú hoy tomes? Apreciado amigo, Mira, hoy es un buen momento para que tomes esta promesa de liberación. Yo no sé qué es lo que está amenazando tu vida, tu paz, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas. Pero recuerda, cuando el enemigo amenaza, solamente tienes una opción. Volver a Dios, confiar en Él y permitir que Dios obre el milagro. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Dios te acompaña. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.